¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Cordiales saludos tengan todos y cada uno de ustedes a través de la novecientos veinte para mi gente. Yo soy Jorge Vázquez Rabanal en nuestro programa de bienvenido a casa, pero hoy con Alfonso Parodi, con el team Parodi, y les queremos dar la bienvenida porque hoy tenemos un tema espectacular. Si tú eres maestro, si tú eres profesor, si tú eres este trabajas en algún hospital, a lo mejor trabajas en el área de servicio, a lo mejor trabajas también, ¿cómo le dicen? Staff, me parece, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, si tú trabajas allí en un hospital o eres bombero, trabajas para el gobierno de los Estados Unidos, hay programas de asistencia para comprar casa. Yo no lo sabía, Alfonso Parodi nos trae esta información el día de hoy. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos a todos los hispanohablantes en toda América, en todos Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, aquí en el país natal de mi, nuestro top producer, Luis Zelaya, que está en invitado especial, Honduras, España, y todo el mundo. Por favor, siempre vayan a parodishow.com y suscríbanse, y por supuesto, síganos en nuestra página de Facebook, hagan like, fb.com, raíta, da Parodi Team, T-H-E, Parodi Team. Hoy día yo voy a estar hablando de estos programas de asistencia, con aquí, con el señor Jorge, el señor Luis, y Luis también nos va a estar comentando acerca del proceso de compra, y cuáles son los pasos que uno tiene que hacer de A a Z. Son muchísimas gracias nuevamente por sintonar, por sintonizarnos todos los jueves a las dos de la tarde en el parodishow.com. Muy bien, interesante el día de hoy, porque vamos a hablar sobre algo que se le llama asistencia, pero claro, asistencia pública. Muchas veces hemos escuchado de programas de ayuda para comprar casa, pero esto es totalmente diferente, o se pueden combinar un programa de ayuda por parte de el condado, por parte de la ciudad, y podemos combinarlo quizás con una asistencia pública, Alfonso. Todo depende, la mayoría no, pero hay unos cuantos, sí, lo que sucede es lo siguiente, que algunos programas ponen un gravamen o un link en el título de la propiedad, y no permiten tener tres links, ya tienes el banco, que es el primero, el programa de asistencia pública, que es el segundo, y hay otros programas como el que se llama el MCC, MCC, Mario Casa Casa, que te da más ingresos para calificar, no todos califican, al menos que llamen al 713-530-2455, y ahí los podremos ayudar, entonces la respuesta es bien política, todo depende del tipo de programa, esto y lo otro, pero hoy día nos vamos a enfocar en otro tipo de programa, que básicamente ayuda, como le haya dicho nuestro, mi compatriota acá desde Perú, programas de ayuda para profesores, no solamente los profesores que trabajan en las escuelas públicas, high school, middle school, o elementary, sino también para todo el personal, desde el que limpia el baño, la cocina, y el que está ahí, pero no sabe qué está haciendo, pero está ahí, contratado, también califica, ok, los doctores, en el colegio, en el hospital, los enfermeros o enfermeras, que dicho sea paso, qué trabajo es, yo estoy en el hospital dos semanas, y qué locura pasa en la medianoche, así que hands down a todas las personas que son enfermeros y enfermeras, la verdad que uno sí es medio raro a las 12 de la noche lo que pasa por ahí, qué paciencia tienen, también a todas las personas que trabajan para cualquier entidad pública que está financiado, que básicamente son empleados del gobierno de Estados Unidos, y también a todas las personas que, por favor, nos sombrero abajo, le damos muchas gracias por su servicio de defender a nuestra patria, a los Estados Unidos, personas que están en la parte involucradas en la parte militar, ya sea como reserva, o ya se va practicando activos, activos, ¿no? Entonces, este programa es estatal, y también hay en varios otros estados, no le puedo decir sin todos los Estados Unidos, para tener más información de este programa es bien simple, nos llama, y de ahí partimos, 713-530-2455, o van a nuestro website, da Parody Team, T-H-E, Parody Team.com, y preguntan por este tipo de programa, tiene que estar uno registrado, lo cual ya estamos registrados como equipo, tanto a mi nombre como a nuestro equipo del team, y uno puede obtener grants, que quiere decir ayudas, y perdonables, o también, este, ayudas no perdonables, y que van más o menos dependiendo del ingreso de la persona. De cada persona, que califica. De cada persona, sí. Pero, ¿qué es lo máximo que podrían más o menos alcanzar, Alfonso? Depende de dónde está ubicada, y del estado, entre cuatro... ¿Texas? Entre, claro, entre, pero también ubicada en qué condado, y todo esto. Ok. Entre cuatro mil a catorce mil dólares, más o menos. Que puede servir para el cierre, para el cierre, para los enganches. Los dos. Para los dos. Para los dos. Ajá. Y lo mejor de todo, es que básicamente, no solamente esto, este programa, las personas, los agentes, como nosotros, contribuimos, aparte, 20% de lo que nosotros ganamos, que usualmente digamos, nada está en regla, 3%, 20% de ese 3%, para ayudar al comprador para los costos de cierre. Mira, qué interesante. Ya está negociado dentro del programa. La idea es ayudar a la comunidad. Entonces, este, para que puedan ser dueños de casa. Alfonso, hace un instante decías, algunos son perdonables, otros no. O sea, para entenderlo... En general. Claro, pero para entenderlo, o sea, algunos hay que reembolsar ese dinero, que te dan como ayuda, otros digamos, como que puede ser como un regalo. Pero cuando hablamos de un... de regresar ese dinero... Estamos en Navidad ahorita, así que sí está como regalo, viene envuelto. Bueno, pero en algunos casos, este, pueden venir también con algún tipo de tasa de interés, me imagino, ¿verdad? Correcto. Cada... este tipo de programa viene ya... solamente hay un banco que lo hace. O es ese banco, People Mortgage, o es ese banco, y si no es ese banco, es ese banco. Correcto. Y hay un proceso. Para ser políticamente correcto, todas las condiciones es como el clima en Houston. Cambia de un momento a otro. Cambia cada 10 minutos. Y más aún, más aún, hoy día, que le aplicas COVID, todo está siempre financiado en un mercado secundario, que compra los préstamos en un grupo. Entonces, cuando ese comprador cambia los términos, todo cambia. Así que hay que ser objetivo, paciente, tener buen humor, y moverse rápido. Porque si es tan bueno, a veces también desaparece. Y no lo digo solamente para este programa. También sucede con los programas de la ciudad de Houston, que anteriormente requerían 600 de crédito, y ahora requieren 700 de crédito. Ahí lo bajan, lo suben, y también las calificaciones dentro de lo que uno ingresa, de lo que uno hace, versus lo que uno debe. Todo va cambiando. Así que tienen que estar, les sugiero que haga estas preguntas a las personas con las cuales va a trabajar. Me quiere ayudar con este programa de ayuda. Está interesado, no solamente el prestamista, sino la gente. Porque si no están educados, envueltos en el programa, por más que los quieran ayudar, no los van a ayudar. No digo que tengan malas intenciones, sino digo que el resultado va a ser igual. Le va a costar entre mil a dos mil dólares, y aparte su tiempo. Si no tiene tiempo, no tiene tiempo para hacerlo dos veces. Si no tiene dinero, obviamente, porque está pidiendo ayuda, no tiene dinero. Exacto. Ahora, este programa también, el que estamos hablando el día de hoy, que se llama Teacher Next Door, pero a la misma vez, no solamente son profesoras. Para profesores. Ajá. ¿Ok? Les devuelve como crédito el avalúo, que usualmente son como unos 500 dólares. Si hay que pagarlo por adelantado, pero a la hora del cierre, son 500 dólares más que no gasta. El agente les da un crédito de 20%. Ya está firmado, no hay que pedirlo. Pero no muchos agentes lo hacen, este, porque, bueno, pues es opcional, ¿no? Y tiene que estar aprobado. Tome en cuenta que el Parody Team está ranqueado número dos en Houston, la tercera o cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, igual en casi todas las áreas como Katy, Cypress, Humboldt, Richmond y más, ¿no? Y nunca lo hemos hecho solos. Todo esto es gracias a ustedes, que nos han apoyado por los últimos 15 años y últimos siete años desde que hemos abierto, desde que empezamos el equipo, ¿no? Porque obviamente solo no llegamos a ninguna parte. Así que muchas gracias a todos por todas las recomendaciones. Somos básicamente el equipo más recomendado en todo el estado de Texas como agente personal y segundo, tercero, como como grupo de trabajo, ¿no? Que no está, que difícil, porque solamente Houston no está fácil. Solamente Houston, miren, los peruanos hablamos rápido, así que lo puede repetir de nuevo. Si no, que nos sigan en las redes sociales, porque también estamos transmitiendo no solamente en la radio. Ya, pongan rewind, no más. Este... Pero no hablamos como los cubanos muy rápido. Ah, o lo de Puerto Rico. Puerto Rico, sí, ahí estuve tuve mucho buen... Saludos Puerto Rico, toda la isla de ahí. Estuve ahí en el 2009, me pasé un mes y me di toda la vuelta por Puerto Rico. Qué gente más linda. Medalla, a las nueve de la mañana. Saludos a todos. No, no, para que no te pierdas y que regreses con la idea, Alfonso. Bueno, para los que nos siguen a través de la radio, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las redes sociales. Síganos como arroba la nueve veinte AM. En cualquier red social, que puede ser Facebook, Twitter, Instagram, que nos puede seguir a través de YouTube. Entonces, como estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio y en las redes sociales, para los que nos escuchan en la radio, estoy con Alfonso Parodi, estamos hablando de un programa de asistencia pública que se llama Teacher Next Door, pero no necesariamente es para los maestros. Aquí pueden participar, según lo que nos está comentando Alfonso, pueden participar aquellas personas que no solamente son maestros en una escuela, sino si tú trabajas como personal de limpieza o de asistencia, no sé qué nombre reciben, también les ponen un nombre especial según cada distrito, cada distrito escolar, le ponen un nombre especial, pero bueno. Custodial, janitorial. Ah, exacto. Custodia, exacto. Gracias, Luis. Luis Zelaya. Entonces, ustedes pueden participar de este programa. Si trabajas como bombero, si trabajas como bombero o eres bombero, o estás en el staff de un hospital, puedes participar de este programa. Así que, si te estás perdiendo el show, búscanos en las redes sociales como arroba la 920 AM. Muy bien, Alfonso. El teléfono de contacto antes de que se nos vaya la idea. 713-530-2455. Para este programa hay otros más, ¿ah? 713-530-2455. Y, por supuesto, suscríbanse a Parodishow.com. Para resumirlo, una vez que nos llamen, los vamos a ayudar a que apliquen. No hay un cobro en la primera aplicación. Básicamente, la aplicación es para determinar si califican en la parte monetaria, porque tienes que hacer cierto monto de... No puedes pasar de cierto monto de dinero. Y de ahí, uno aplica, le corren el crédito y ven todo eso. Una vez que le han dado la carta de preaprobamiento, van con nuestro equipo, con el señor Luis Zelaya, que está con nosotros aquí. Eso. Y va y empieza, empieza el proceso de compra, ya sea con este programa o cualquier otro programa. En este programa, la parte de créditos, tanto el 20% que se les da de crédito de la comisión, del agente de compras, y el avalúo se hace a la hora del cierre, si es que cierra solamente. También tiene otros créditos con la parte de título y otras cosas más. Pero miren, no se mareen. Llamen al 713-530-2455. Hablamos español, inglés y sentido común. Así que cualquiera de las tres, no hay soluciones, no existen problemas. Y ahora nos vamos con el señor Luis Zelaya, que nos va a contar un poquito, porque tiene cientos, de cientos, de cientos, de cientos de transacciones de experiencia. Y es el agente número uno del equipo Parody, número dos del Houston, por los últimos cuatro años consecutivos. Así que es un honor tenerlo hoy día. Está una persona súper ocupada, que nos ha costado traerlo a tiempo aquí. Este, cuéntanos un poco, Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias Alfonso, Jorge, gracias por tenerme aquí en cabina. Un placer. Pues realmente, ¿qué les puedo decir? Muy, muy a gusto estar acá y ser parte del equipo Parody. Como decía al inicio, son casi cinco años de conocer a esta personalidad, a través de una transacción que hicimos juntos, una compraventa. Ahí me lo pesqué. Una compraventa que hicimos y una transacción fabulosa. Vi la visión que tiene Alfonso y esa visión es la que estamos compartiendo nosotros. Con toda la comunidad, realmente, ¿no? El proceso de compra nosotros lo hacemos bien fácil, lo hacemos entendible para todas las personas. Ahora, también quiero comentarles que nosotros como Parody Team, para las personas que no pueden calificar al programa que Alfonso está diciendo, tenemos promociones especiales todo el tiempo. También tenemos promociones ahorita para las personas que califiquen y que compran casa con nosotros para el 31 de marzo del otro año 2021, si compran antes, nosotros también les damos un crédito de mil dólares. Mil, uno, cero, 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 mil dólares. No se pueden combinar las promociones, como estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Pero si no califican para el programa Teacher Next Door, nosotros tenemos esa promoción que tenemos hasta el 31 de marzo del 2021. O cualquiera otro de los programas que tenemos. Cuando digo tenemos, no somos nosotros los banqueros, ¿ok? Nosotros, como tenemos 15 años de experiencia, estamos rodeados de lo mejor. Me refiero, somos como tenemos un menú a la carta con diferentes opciones y nosotros somos consultores, no abrimos puertas. Exacto. Si usted es un agente y está escuchando este programa, llame al 713-530-2455. Con gusto le comparto todo. Acá estamos para ayudar a la comunidad hispana. Si es que no tiene gente, no lo piense más. Llame al mismo número y definitivamente lo ayudamos a comprar y a vender. Regresamos con Luis. Muchas gracias. Bueno, como les contaba, ¿no? Entonces, me pueden llamar también al 832-334-8812 si no encuentran. De nuevo, Luis, vamos despacito también. 832. Parece peruano. Sí. No, él es de dónde eres de Honduras. Ya parece peruano. No, ya, ya parezco. Por andar con Alfonso. Muy bien, 832-334-334-8812. 832-8812. Número directo para contactarse conmigo. Luis Celaya. Oye, Luis, entonces, hablando de los programas que hoy nos atañe, este, decías tú, hasta el 31 de marzo del próximo año, 2021, este, pueden calificar o les pueden ayudar con, esto sería para que, para los gastos de cierre? Lo pueden usar para gastos de cierre. Tiene que ser para los gastos de cierre por leyes federales. Este programa viene, este, eh, auspiciado por nosotros mismos. El paro de team. Paro de team. Ya, paro de team. Sí. Compra primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez. O sea, no hay un límite ahí que digamos. Exacto. No hay un límite y me refiero, por ejemplo, este programa que acabo de mencionar del teacher door, puede ser tu segunda compra. Ok. Hay muchos programas, por no decir la mayoría, que tiene que ser tu compra por primera vez. Ajá. Entonces, hay que pelar la, 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 la cebolla. La cebolla. Hasta que llores. Entonces, en verdad, esto no es una caja de zapatos donde la puedes devolver. Esto es una decisión bien importante. Y nosotros, eso no es un trabajo, es nuestra carrera. Y no somos abripuertas, somos consultores, agentes de bienes raíces. Esos somos los que somos. Tenemos un valor agregado y valemos lo que usted, lo que, la confianza de usted. Tomamos su confianza bien en serio. No importa si están comprando una casa. Dicho sea de paso, mi casa, la casa más, el préstamo más, el contrato más chiquito que he hecho en mi carrera es de 13 mil dólares y era una casa verde. Hasta, hasta ya me acuerdo. Hasta que compre millones es igual para nosotros. Su confianza vale para siempre. Así que no lo piense más y llame a Luis, ¿a qué número? 832-334-8812. O me puede llamar a mí al 713-530-2455. Luis, nos estabas hablando acerca de mil, de que tenemos un programa ahorita, no un programa, un especial de mil dólares con tal que cierre con nosotros en nuestro grupo antes de enero, de febrero. 31 de marzo. 31 de marzo. Del próximo año. Del próximo año. Ok. Ahora, es. Sigue hablando de la compra. Sí, es un, es, es dar de regreso a la comunidad prácticamente. No es lo que estamos haciendo. No estamos descontando nuestros servicios. Estamos dando de regreso a nuestra comunidad. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, el proceso de compra nosotros lo hacemos, pues, generalmente bien fácil, ¿no? Lo primero que todo es ver, hacer una consulta personalizada, reunirse conmigo para analizar cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué tan grande la casa, no? ¿Dónde la quiere? Cerca de su trabajo, cerca de la familia, ¿no? Tenemos que evaluar muchas de las necesidades de las personas, ¿no? Todas las personas tenemos necesidades diferentes. Lo primero que hacemos es una consulta personalizada con nuestros clientes, nuestros compradores. ¿Tú te tomas más o menos qué tiempo? ¿Una hora, dos horas para conversar con la familia sobre esto? Esa es muy buena pregunta. Depende de cada persona, ¿no? Yo trato por cada cita de hacer de una a dos horas mi consulta personalizada porque cubrimos no solamente lo que es la necesidad del cliente, pero cubro el proceso de compra a su totalidad. ¿Cuál es el proceso correcto? Nosotros, como dijo Alfonso, no abrimos puertas. Mucha gente llama para abrir puertas, no, pero nosotros no hacemos eso. Claro que lo hacemos una vez ya la persona ha entendido a cabalidad el proceso y lo hemos podido calificar para su compra, ya sea que la persona va a utilizar fondos propios o va a usar un préstamo de cualquier entidad. Nosotros tenemos que saber eso. La persona debe de haber pasado ciertos pasos para poder llegar a ese punto de nosotros poder abrir una casa, porque no vamos a abrir casa cualquiera, pero para venderle sus sueños, eso somos nosotros, ¿no? Oye, ahora con COVID queremos trabajar con personas serias también, ¿no? Seguridad primero. A todos los queremos ayudar y a todos les damos tiempo cuando tengan el tiempo y sea el tiempo. Es bien. Suena un poco redundante, pero eso es, eso sea. Hay que tener prioridades, porque ahorita con los intereses que están al 2.9%, el que no piensa que puede comprar una casa, adivina qué, nunca la vas a comprar. Porque si con este interés no puedes, nunca te van a dar el aumento suficiente para poder calificar. Así que no la pienses más y llama al 713-530-2455. No tomes una decisión propia porque no eres agente. déjanos ayudarnos, ayudarte y poner a las personas indicadas para darte la información, para que tomes la decisión. No estamos diciendo que vamos a tomar la decisión por uno. Vamos a consultar y darle opciones. De ahí, usted toma la, usted, usted, ustedes toman la decisión. No les cuesta nada. No cobramos por adelantado. Exacto. Todos nos pagan a la hora del cierre. Ojo, cada gente, cada banco trabaja diferente. Nosotros trabajamos de esta manera y nos ha ido muy bien. Y ahora vamos a regresar con Luis porque nos quedan los cuantos minutos. Sí, también quería comentar algo en lo que Alfonso dijo a nuestros escucha y nuestros clientes. No lo piense más. ¿Por qué? Porque, bueno, los programas de asistencia a veces los fondos se terminan, ¿no? Se acaban, ¿no? Se acaban. Pero estamos en un mercado bastante activo, un mercado donde sale una casa y se vende. Comparado, la asociación de Houston acaba de dar sus últimas estadísticas para el mes de noviembre y la estadística del mes de noviembre de este año ha aumentado un 25% las ventas comparada con noviembre del 2019. Y el precio se ha disparado grandemente. El precio a veraje de las casas en Houston ahora es de 341 mil dólares. Y el precio a veraje. Están en el doscientos y tantos. El precio a veraje. Y el precio mediano a la estadística del mes de noviembre está en 270 mil dólares. Precio mediano es donde los más altos y los más bajos se encuentran. Exacto. Una curva estadística. Exacto. Y donde llega el medio. Y el a veraje simplemente suma y se divide. Y se divide. Así que tienen que consultarme, llamarme al 832-334-8812 o llamar a Alfonso 713-530-2455 porque las propiedades están vendiéndose como pan caliente. Exacto. Se pone una casa el día de hoy. El día de mañana es muy tarde para verla. Yo estoy disponible para atender todas las necesidades de nuestros clientes. Así que me pueden llamar. Igual aquí su servidor cuando me llaman veo, hablo con ustedes y los pongo en contacto con mi equipo de compras. Yo básicamente me dedico a manejar el equipo y a la parte de ventas por el momento. Tenemos un equipo bien amplio con diferentes personalidades y también a veces todos estamos ocupados, ¿no? Entonces no necesariamente hay que buscar personas que tengan tiempo para poder atenderlos. Y estamos contratando agentes y están buscando un equipo que está creciendo de forma gigantesca, donde nos llevan, nos llegan más de 600 a 700 prospectos de solamente uno de los canales de que nos llegan prospectos. Tenemos 5, 713-530-2455. Por favor, si estás interesado, no nos llames. Solamente estamos buscando personas comprometidas en su carrera. Muy bien. Eso es justamente el mensaje para los agentes de Vida Raíces. Porque si tú estás comprado o estás buscando comprar casa, ahí sí tienes que llamar. Claro, llamen para la información. O manda un mensaje de texto. Ya me asustaste cuando dices, no llames. Soy medio directo, pero ¿saben qué? Al cliente consumidor, mira, está bien simple. Mejor es que te digan las cosas claras desde un principio. De buena manera, obviamente. Cosas claras. ¿Cómo decimos? Cosas claras y el chocolate. Amistad es larga. Amistad. Bueno, también tiene otro dicho, ¿no? Chocolate espeso, ¿no? Ya. Tenemos excelentes servicios. Si no, no estaríamos rankeados número 2 en Houston, que es, tenemos 42 mil agentes. Algo hemos hecho bien. Pero lo que he descubierto en los últimos muchos años es que las personas prefieren las cosas claras desde un principio para saber qué hacer. A todos nos han agarrado ahí. El primer carro, ¿no? 17%. Oh, sí. La primera casa, la equivocada, el lo que sea. Así es. A todos me han pasado. Yo he dormido en el suelo seis meses cuando llegué a este país. He trabajado limpiando carros. Nadie me enseñó inglés. He trabajado 80, 120 horas por los primeros 40, cuatro años, pero no, no 40. Solo he pasado varias. No soy diferente ni a usted, ni a usted, ni a usted, ni a usted. Así que lo entiendo, los entiendo 100%. Si esa gente está buscando un equipo de trabajo, llámeme al 713-53-530-2455. Si están buscando comprar al mismo número o vender al mismo número. Y si están buscando al número uno del equipo Parodi, ya Luis Zelaya, ¿a qué número? 832-334-8812. Muy bien. Ahora sí. Señoras y señores, nos ganó el tiempo. Espero que ustedes este levanten el teléfono, llamen en este momento. Hasta aquí esta secuencia de nuestro programa Bienvenido a Casa. Alfonso Parodi, Luis Zelaya, Jorge Vázquez Rabanal, les agradecemos por su sintonía. Si nos sigues en las redes sociales, regálanos un like, regálanos un pulgar arriba. Este, si te gustó el show, comparte estos videos, permite que otras personas más vean este tipo de información del Parodi Team, del Parodi Show y, por supuesto, de nuestra estación de radio. Este, lo único que me queda es decirles, sigan con los 920 para mi gente. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!